Muchas cosas buenas pueden crecer al vacío, muchas cosas buenas que pueden hacernos sentir mejor, muchas cosas buenas que pueden ayudarnos a ser mejor, cosas maravillosas como una chispa que se hace luz en silencio al vacío. Buenos sentimientos, buenos pensamientos, buenos recuerdos, un deseo, una oración, una razón para dar las gracias, cosas simples que pueden resolver, cosas que son muy complicadas. Incluso cuando lloramos o cuando no encontramos una puerta, una ventana abierta, una respuesta o un poco de alivio, muchas cosas bellas, muchas cosas maravillosas pueden crecer ahí, en el vacío del capullo que se forma entre tus manos. Una fuente de calor cuando hace frío, una razón para mantener nuestra esperanza viva, un poco de confianza, un poco de tranquilidad, un poco de bondad, para nosotros mismos y para otros que al igual que nosotros necesitan a otro ser humano. Muchas cosas bellas, muchas cosas maravillosas pueden crecer de tu corazón en silencio, ahí en el vacío del capullo que se forma entre tus manos.